Ya tengo el nuevo Cyberpunk para la PS2, y algunos dirán que es mentira. Trollencio 900 millones de bugs. Luego del tremendo crunch que se mandaron los CD Projekt, con el nuevo Cyberbooks, la empresa está pasando por su peor crisis financiera, el juego ya ha sido retirado de plataformas de la Playstation 4, argumentando que el juego es prácticamente injugable para consolas de vieja generación, y están reembolsando el dinero a todas las personas que lo pidan y lo hayan comprado en la tienda de PS4. ¿Por qué el Cyberpunk es una decepción no solo en consolas sino también en PC? Bueno, es fácil, el juego está repleto de tantos bugs que todos los que he subido a mi canal sobre el GTA San Andresito de la 18, y además de eso, el juego está muy mal optimizado, consumiendo una gran cantidad de recursos de ordenador, a tal punto, que se ha dicho que el juego tiene tirones de frames incluso corriéndolo en una RTX 3090, así que si quieres jugar este juego en tu canaima del gobierno, no lo haga compa. Buenas noches a todos, mi nombre es el trolencio 911, el trolas, bienvenidos a un nuevo video review, el día de hoy vamos a analizar el nuevo Cyberpan en este canal, ya he jugado al juego por más de 3 horas, y a pesar de que es poco tiempo para dar una opinión razonable, sí que puedo dar unas primeras impresiones para nada despreciables. Sin más que decir, pónganse incómodos, que se viene el mame. El mundo ficticio del Cyberpan 2077, es realmente rico y espectacular, a pesar de que tenemos 3 historias diferentes donde comenzar nuestra campaña, el, o la principal protagonista aquí, es la ciudad de Nike City, una inmensa y gran urbe post apocalíptica, donde el sexo y el contrabando está fuertemente presente, es casi como si de un juego porno futurista se tratase, pero no le quita lo bello, es un juego para mayores de edad, un juego con muchas escenas crudas y de desnudos, como también un juego de modificaciones quirúrgicas corporales, que pueden causar náuseas a los de estómagos flojos. La historia del juego desde el punto de vista de B, es un poco menos radical que la de los otros protagonistas, B es una persona que busca sobrevivir en una ciudad tan peligrosa como lo es Nike City, busca ganarse el respeto y la confianza de la gente para así sobresalir medianamente bien en la sociedad, para su fortuna o desgracia, en una de sus cagadas, B es encomendado en robar un coche lujoso, pero en eso se encuentra con Jackie, el cual también iba a robar el mismo coche, pero en eso llega a la policía y bueno. Luego B y Jack se vuelven amigos, y comienzan a hacer dinero sucio por toda la ciudad, robando o sobreviviendo a toda costa. La ciudad está repleta de curiosidades y territorios a conquistar, es enorme. Es casi imperceptible que la policía te moleste cuando vayas por la calle disparándole a la gente, parece que en el 2077 la policía simplemente ya no se interesa por los delitos comunes de la gente, como el robo y el asesinato, así que simplemente pasan de ello en la mayoría de los casos, puedes meterte tranquilo a un callejón y chingarte a balazos a una banda, y la policía no te joderá, pero obvio, debes saber hacerlo. El peor apartado del juego sin duda son los bugs, están presentes en casi todas partes, es imposible que no te cruces con al menos unos 3 o 5 bugs en menos de una hora de juego, cabe decir que yo lo estoy jugando en PC, donde se supone estos bugs son menos visibles, pero que va, los bugs persisten, se nota que es un juego que se le salió de las manos a CD Projekt, debido a la gran inmensidad de NPCs y zonas cargadas del juego, es imposible mantener en orden todos estos apartados sin que el juego se joda aún más. Pienso que es un juego que debió tomarse incluso 2 años más para corregir todos estos fallos que a día de hoy le están pasando una factura muy gorda a la desarrolladora del juego. Curiosidades y referencias Tomen asiento porque aquí si que se van a sorprender, el juego está completamente plagado de referencias y curiosidades hacia otros juegos o figuras públicas, en esto me ha gustado un montón, y a continuación les mostraré algunas. Comencemos con una de las mejores referencias de este juego, es una referencia sobre GTA San Andreas, si vienes a esta ubicación en el mapa a cualquier hora del día, encontrarás un túnel donde pasa un tren, y en el suelo encontrarás a dos sujetos muertos en estado de descomposición, uno de ellos es medio gordo y tiene el pelo verde, el otro igual, sus armas son verdes, hay una motocicleta averiada, y si revisas los mensajes del teléfono del sujeto gordo, te darás cuenta que el tipo se llamaba Littesmout, jajajaja pequeña zumada, y el men con el que hablaba era JC, es básicamente CJ invertido y Big Smoke en diminutivo, estaban discutiendo sobre seguir el maldito tren, en el final de la conversación lo mencionan xd, también hay la mitad de una hamburguesa ahí, referencia a Smoke y su amor por las hamburguesas, vaya tremenda referencia a la misión del maldito tren, aquí sí que se la sacaron los DC de Project, es normal, una misión tan mítica de un juego tan mítico no podría faltar en un juego de mundo abierto como el Cyberpunk, excelente referencia. Pero ojo, las referencias a GTA no terminan ahí, ya que si vienes a esta otra ubicación en el mapa, podrás encontrar una pequeña calle sin salida muy similar a la ya mítica llamada Grove Street, la calle de la herradura, estas referencias son perfectas macho, ojalá hubieran más, pero a menos a día de hoy solo se han encontrado estas dos sobre GTA, respecto a la banda dueña del territorio, se hacen llamar la sexta calle, pero si reemplazamos S6 por una G mayúscula, sus siglas obviamente se refieren a Grove Street. Muy seguramente hayan muchas más, que se seguirán descubriendo con el pasar de los días, este juego sorprende en eso. Continuando con las referencias y curiosidades, en un bar del juego podremos encontrar lo que parece ser un skin futurista de Hideo Kojima, el creador del Silent Hill, ya los medios habían especulado que Kojima estaría de algún modo involucrado en el Cyberpunk, y quien iba a pensar que nos lo terminaríamos encontrando en un putero del juego, jajaja bueno, le han reemplazado el nombre por Hideo Kojima, buena jugada a ICD Project. Del mismo modo, también en un putero, podremos encontrar una referencia a mi amado Sainz Row, se trata del skin de Pierce, si, Pierce, el personaje más olvidado y gracioso del juego Sainz Row, su debut más cómico lo tuvo en la tercera entrega, pero igual, todo lo referente a Sainz Row es bien recibido por mi, adoro el juego a muerte, y este tipo de referencias son bien recibidas. De hecho incluso el propio Sainz Row tiene referencias al Cyberpunk, donde hay unos punquetos golpeando a Pierce, jajaja obvio no, no es referencia, el Sainz Row 3 salió hace como 10 años, y este Cyberpunk es reciente xD. Lejos de la triste realidad del Cyberpunk, el Cyberpunk me parece una combinación loca entre el Sainz Row y el GTA V, solo que con un chingo de bugs, con juegos de azar y mujerzuelas jajajaja, yo por mi parte les recomiendo que jueguen el juego si es que tienen los recursos para hacerlo, pero de no ser así, también se pueden esperar a marzo del 2021 para jugarlo, ya que CD Projekt dijo que lanzaría parches para mejorar todos estos errores, el juego es realmente muy bueno en historia y jugabilidad, pero se nota que el juego aún no está terminado, y debe mejorar bastante, es un caso muy similar a lo que fue el No Man's Sky, en su momento, pero que luego de un tiempo el No Man's Sky ha logrado mantenerse y mejorar con el pasar de los meses con parches y actualizaciones. El Cyberpunk tiene un largo camino que recorrer si quiere ser el mejor juego de sandbox de mundo abierto de la historia, pues incluso comparándolo con el GTA V, el Cyberpunk carece incluso de físicas y realismo el cual el GTA V si tiene. Saquen sus propias conclusiones en los comentarios. Pasemos ahora si a despedir el video de esta noche. Bueno, yo considero que el mayor problema de la gente con estos juegos no es la decepción, sino es el hype, la gente se hypeó mucho creyendo que este sería el juego revolucionario que nos prometieron, y al final no ha sido así, el juego es una decepción injugable en consolas, es una máquina de chupar recursos en PC, y es un juego con muchos fallos que deben si o si corregir a futuro. Aún así, las bases del juego, historia y modo de juego son realmente muy pero muy buenas, el juego logra atraparte cuando aprendes a jugarlo, y eso es algo que no se le puede negar. Muchas gracias a todos por haber visto este video de hoy, si realmente el video ha sido de su agrado, pues estaría muy agradecido si lo comparten con todos sus amigos en todas sus redes sociales, y también, no olviden dar a like, dislike, suscribirse en desubscribirse en y denunciar, y nos veremos próximamente con más, ahora si me voy a pedir el reembolso del juego antes de que Steam no me deje, adiós perros. ¡Suscríbete al canal!